Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos la primera parte en el segundo principio de la termodinámica. Este principio se basa en la entropía. Recordemos que la entropía tiene que ver cuando un sistema está ordenado o desordenado. Si quieres profundizar un poco sobre esta definición, no te preocupes. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde comprenderás hoy y para siempre el concepto de la entropía. Recordemos que cuando a un sistema se le aporta calor, este es positivo y lógicamente aumenta su temperatura. ¿Pero qué consecuencias trae este aporte de calor? Que la energía cinética de las partículas aumente, obteniéndose así un sistema más desordenado. Y cuando el sistema está más desordenado, se dice que tiene una mayor entropía. En cambio, cuando el sistema está ordenado, podemos decir que tiene una baja entropía. Por lo que podemos concluir que cuando se aporta calor y aumenta la temperatura, ¿qué le pasa a la entropía? La entropía pasa de un valor menor a un valor mayor, es decir, la entropía aumenta. Ahora bien, ¿puede suceder lo contrario? Sí. Si a un sistema se le extrae calor, recuerda que cuando extraemos calor de un sistema, este calor es negativo, el mismo disminuirá su temperatura. Es decir, la energía cinética de las partículas disminuye, obteniéndose así un sistema más uniforme, más ordenado. De tal forma que podemos concluir que cuando la temperatura disminuye, la entropía pasa de un valor más alto a un valor más bajo. O en otras palabras, cuando la temperatura disminuye, la entropía también disminuye. Ahora bien, ante esta situación vale mencionar lo siguiente. El calor en un sistema proviene de dos fuentes, bien sea del calor intercambiado con el medio, con el ambiente, y del calor que genera la fricción del sistema con su frontera. Y esto nos permite escribir lo siguiente. La variación de la entropía, que la vamos a escribir de esta manera, será igual a... ¿Con qué parámetros tiene que ver la entropía? Fijaos tu atención acá en este sistema. La entropía tiene que ver tanto con el calor como con la temperatura. Cuando aportamos calor, la temperatura aumentó y la entropía también aumentó. O cuando extraemos calor, la temperatura disminuye. Y cuando la temperatura disminuyó, también lo hizo la entropía, de tal forma que el parámetro entropía está íntimamente relacionado tanto con el calor como con la temperatura. Esta es la razón por la cual la definición de entropía es esta. No es más que el cociente entre el diferencial de calor, bien sea el incremento o disminución del calor, entre la temperatura. Simplemente esta expresión. Por supuesto, considerando tanto el calor intercambiado como el calor proveniente por la fricción. Y ojo, esto para un sistema. Recordemos que un sistema es aquel que no intercambia masa con los alrededores. Vale destacar que en el desarrollo del segundo principio vamos a trabajar bajo condiciones ideales. Es decir, vamos a considerar que el calor proveniente por la fricción es cero, es nulo. De tal forma que nuestra variación de la entropía solo dependerá del calor intercambiado entre el sistema y los alrededores. Como por ejemplo, cuando tomas un recipiente, lo llenas de agua y lo colocas sobre fuego en la cocina. Genial, continuemos. Lo ya explicado nos deja saber qué nos interesa de la entropía. Nos interesa saber si la entropía aumenta o disminuye. Pero, ¿cómo podemos saber si la entropía aumenta o disminuye? De esta manera. Observa, para saber si la entropía aumenta o disminuye, lo único que debemos hacer es restar o calcular la diferencia entre la entropía final y la entropía inicial. Es decir, S2 menos S1. Esto nos dará el delta S. Por ejemplo, si la entropía inicial fue de 4 Joule por Kelvin y la entropía final fue de 1 Joule por Kelvin, ¿qué ha sucedido acá? ¿La entropía ha aumentado o ha disminuido? Bueno, evidentemente ha disminuido. Porque pasó de una entropía inicial que vale 4 hasta una entropía final que vale 1. Y si de acá calculamos el delta S, observa lo que se tiene. Delta S sería igual a la entropía final que es 1 menos la entropía inicial que vale 4. ¿Y cuánto es 1 menos 4? 1 menos 4 evidentemente es igual a menos 3. Menos 3 Joule por Kelvin. En conclusión, cuando el delta S sea negativo, observa acá este signo negativo, se podrá concluir sin lugar a dudas que la entropía disminuyó. Hagamos otro ejemplo, ya que fijar esta idea será de vital importancia cuando estemos resolviendo nuestros ejercicios. Supongamos que la entropía inicial de nuestro sistema es igual a 8 Joule por Kelvin. Mientras que la entropía final de ese sistema es igual a 20 Joule por Kelvin. Evidentemente, en este caso la entropía aumentó. Porque pasó de 8 Joule Kelvin a 20 Joule Kelvin. Pero, ¿qué sucede si calculamos el delta S? Es decir, la variación de la entropía. Si calculamos la variación de la entropía se tiene lo siguiente. ¿Cuánto vale la entropía final? 20 menos... ¿Y cuánto vale la entropía inicial? 8. Evidentemente, al restar 20 menos 8 es igual a 12 positivo. 12 Joule por Kelvin. Ahora bien, como el delta S es positivo, observalo acá, el delta S es positivo, se podrá concluir sin lugar a dudas que la entropía aumentó, pasó de una entropía menor a una entropía mayor. En resumen, cuando el delta S sea negativo, la entropía disminuye. Pero cuando nuestro delta S sea positivo, la entropía aumenta. Excelente. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular nosotros estos delta S? ¿Cómo vamos a calcular delta S? Es justamente lo que vamos a aprender a calcular con este y con el siguiente video. Te enseñaré a calcular la diferencia de entropía delta S para cualquier tipo de situación en termodinámica, de tal forma que puedas resolver el 100% de los ejercicios del cálculo de la entropía. Ya lo verás. Delta S será igual a delta S en el proceso de 1 a 2. 1 es el punto de inicio y 2 es el punto final. Y según la fórmula que ya te mencioné, esto se puede escribir así. La integral desde el punto inicial hasta el punto final del diferencial de entropía, de la diferencia de entropía, que es lo que nos interesa. Y esto siempre será igual a la integral desde el punto inicial hasta el punto final de este diferencial de entropía. Pero recuerda que este diferencial de entropía es igual a este sencillo cociente, porque la entropía depende del cociente que existe entre la diferencia de calor, el diferencial de calor y la temperatura, tal como inicialmente te lo expliqué. En conclusión, la fórmula general para calcular la entropía será esta. El delta S será igual a la integral desde 1 hasta 2, el estado 1 hasta el estado 2, o el estado inicial hasta el estado final, del diferencial del calor dividido entre la temperatura. Por supuesto, esto para nuestro sistema. Esta fórmula nos permitirá calcular la entropía del sistema. Recuerda que un sistema es aquel que no intercambia masa con el ambiente. Por ejemplo, si tenemos un cilindro pistón de esta forma, vamos a suponer que acá está el pistón, y dentro tenemos vapor de agua, en este caso nuestro sistema, ¿quién es? Nuestro sistema será el vapor de agua. Y a ese vapor de agua o bien se le puede introducir calor, el cual según nuestra convención de signo será positivo, o se le podrá extraer calor, el cual según nuestra convención de signo será negativo. Cuando el calor entra al sistema es positivo, y cuando el calor sale del sistema es negativo. Y siempre recuerda, dependiendo del signo de delta S, se sabrá si la entropía aumentó o disminuyó. Si delta S da positivo, la entropía aumentó. Pero si delta S da negativo, la entropía disminuyó. Excelente. Continuemos. ¿En qué unidad se medirá la entropía? En cualquiera de estas dos unidades. Obsérvalas acá. Como la entropía es el cociente entre el calor y la temperatura, el calor, tal como ya sabemos, puede venir en Joule, o puede venir en calorías. Pero ojo con lo que te voy a decir a continuación. La unidad a utilizar acá en la temperatura siempre será la temperatura absoluta. Siempre. Mucho cuidado con ese detalle. Por ejemplo, si tienes la temperatura en grados centígrados, deberás sumar 273 para obtener la temperatura en grados Kelvin. Siempre. Y si te dan la temperatura en grados Fahrenheit, deberás sumar 460 para obtener la temperatura en grados ranking. Por supuesto, esto para el sistema internacional y esto para el sistema inglés. Por tal razón, observas acá en la unidad del denominador de la entropía K, esta K significa Kelvin. Por supuesto, si estamos trabajando en el sistema inglés, sería grados ranking. Pero por lo general, vamos a trabajar en el sistema internacional. Por tal razón, la unidad de entropía será el Joule por Kelvin. Muy bien, continuemos. El segundo principio de la entropía tiene varios enunciados. Uno de ellos es el siguiente. La entropía del universo tiende a crecer en el tiempo. Tiende a crecer continuamente en el tiempo. Pero ojo, la entropía del universo. No te preocupes porque en el próximo video te enseñaré a calcular la entropía del universo. Hasta ahora, esta fórmula, esta que estoy destacando acá, el delta S igual a esta estructura, es para calcular la entropía del sistema. Sin embargo, te adelanto lo siguiente. Nuestro sistema está rodeado por cierta frontera, como un cilindro pistón. Y ya sabemos que a este sistema, o bien se le puede introducir calor, o bien se le puede extraer calor, ¿correcto? De tal forma que el sistema intercambia calor con el ambiente, con los alrededores. Vamos a llamarlo el medio. Con el medio que lo rodea. En el próximo video te explicaré en detalle que el universo es todo este conjunto. Semejante a cuando trabajábamos conjuntos en matemática, este será el universo. Entonces, ¿quién es el universo? Simplemente el universo es el sistema, más el medio que lo rodea. A esto es lo que llamaremos universo. Genial. Pues lo que nos indica el segundo principio es que la entropía del universo, de todo el universo, siempre crece. Siempre es positivo. Durante esta parte de nuestro curso de termodinámica, donde vamos a estar trabajando con el segundo principio de la entropía, veremos dos aplicaciones fundamentales. El cálculo de la entropía de diferentes sistemas y máquinas térmicas. Acá en máquinas térmicas también veremos máquinas frigoríficas. Muy bien, continuemos. Para culminar esta primera parte de nuestro video del cálculo de la entropía y logres dominar por completo la aplicación de esta fórmula, es fundamental que sepas cuándo la vas a utilizar y cómo la vas a utilizar. En los siguientes minutos te enseñaré cuándo la vas a utilizar. Y en la segunda parte de este video sobre el cálculo de la entropía, te enseñaré cómo la vas a utilizar. Observa el diagrama que se muestra en pantalla. Este diagrama fue explicado en detalle en uno de nuestros videos de nuestro curso de termodinámica, cuando explicábamos qué sucedía con el hielo a través de diferentes temperaturas. ¿Te lo has perdido? No te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa, siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde dominarás hoy y para siempre el comportamiento del hielo a través de diferentes temperaturas. Sin embargo, acá en pantalla se muestra un breve resumen de lo que sucede. Primero que nada, recuerda la convención de signos para el calor. Cuando se tiene un sistema, como por ejemplo, con la sustancia agua, H2O, y el calor está entrando, este será positivo. Cuando el calor entra al sistema es positivo, pero cuando el calor sale al sistema es negativo. Sé que esto ya lo sabes porque estás siguiendo nuestro curso de termodinámica y te lo he mencionado en varias ocasiones. Sin embargo, es fundamental mencionarlo porque quizás sea primera vez que veas uno de nuestros videos. Muy bien, expliquemos la gráfica que se muestra en pantalla. En el eje horizontal se puede visualizar el comportamiento del calor. Cuando nos movamos a la derecha, a través de este gráfico, de este que está acá, cuando nos movamos a la derecha, es porque el calor es positivo. Se está aportando calor al sistema. En cambio, cuando nos movamos a la izquierda, por ejemplo, así en este sentido, es porque estamos extrayendo calor de nuestro sistema. Por lo tanto, este será negativo. Fija tu atención acá en esta zona, en el estado sólido del agua. Lo que a continuación explicaré, aplica para las diferentes sustancias puras, pero he seleccionado la sustancia agua por ser la más conocida para todos nosotros. En estado sólido podemos encontrar el hielo. Y este hielo se puede calentar. Calentarse, calentarse, es decir, introducirle calor. Observa que nos estamos moviendo a la derecha. Y por supuesto, la temperatura comienza a aumentar. ¿Cómo calculamos el calor que está calentando al hielo? A través de esta fórmula, a través del calor sensible. Míralo acá. Un diferencial del calor sensible es igual a C, el calor específico de la sustancia, en este caso del agua, por la masa, por el diferencial de temperatura. Es decir, la temperatura final, menos la temperatura inicial. Ahora bien, una vez que el hielo llega a cierta temperatura, que en el caso del agua es 0 grados centígrados, el hielo comenzará a derretirse. Por lo tanto, estaremos ubicados en esta segunda zona, en la zona de mezcla sólido-líquido, porque tendremos hielo y el agua que se está derritiendo. ¿Cómo calculamos el calor en este cambio de estado? A través de esta fórmula. Mírala acá. Un diferencial del calor latente es igual a L por M, donde L es la constante de fusión del hielo. Y ya sabemos que para el hielo, esta constante de fusión toma el valor de 80 kilocalorías por kilogramo. Esta es la constante de fusión del hielo. Y ojo con lo que diré a continuación. Esta constante es positiva, esta constante L, cuando el hielo se esté derritiendo, se esté fundiendo, pasando del estado sólido al estado líquido, pero cuando sea al revés, es decir, que el agua se esté congelando, como un vaso de agua que colocas en el congelador de tu nevera, esta constante L toma este mismo valor, pero ojo, negativo. Mucho cuidado con este detalle. Además, ¿qué comportamiento puedes ver cuando se sucede un cambio de estado? Que la temperatura, esta temperatura que está acá, que en este caso para el agua es 0 grados centígrados, permanece constante durante todo este tramo. La temperatura es constante. Siempre recuerda que cuando se sucede un cambio de fase de una sustancia pura, la temperatura permanece constante. Una vez que el hielo se ha derretido completamente, llegamos al estado líquido, a este estado que está acá, a esta zona. ¿Y qué sucede en esta zona? Bueno, si continuamos calentando, aportando calor, el agua comenzará lógicamente a calentarse. ¿Y cómo calculamos el calor en esta zona? Cuando el agua se calienta, por ejemplo, desde 10 grados centígrados, hasta 80 grados centígrados, ¿cómo calculamos el calor aportado? A través de esta fórmula. Mírala acá. A través del calor sensible de nuevo, es igual a C, el calor específico, por la masa, por el diferencial de temperatura, que en este caso sería 80 menos 10. 80 menos 10 es 70 grados centígrados. Así, calcularíamos el calor cuando el agua se calienta. Y cuando continuamos aportando calor, va a llegar a cierta temperatura, en que esta agua va a comenzar a cambiar de fase, a una temperatura de 100 grados centígrados. Claro, suponiendo presión atmosférica. A una presión atmosférica, la temperatura de ebullición del agua, o la temperatura a la cual comienza a hervir el agua, es de 100 grados centígrados. Y a partir de ese momento, se entra en esta zona, en la zona de mezcla líquido-vapor, donde ahora el calor se calcula así, el calor latente, L por M. Obsérvalo acá. ¿Y qué sucede en este cambio de fase? Que la temperatura permanece constante en 100 grados centígrados. No aumenta. ¿Por qué? Porque todo el calor que se está aportando a la sustancia, se aprovecha en el cambio de fase, en romper las partículas para que el líquido se convierta en vapor. Y esta L que está acá, ojo, esta L que está acá, se llama constante de vaporización o de ebullición del agua. Y recuerda que vale 540 kilocalorías sobre kilogramos. Y de nuevo, pon mucha, pero mucha atención. Esta constante L, en el cambio de fase de líquido a vapor, se llama constante de vaporización o de ebullición. Y será positiva cuando se esté cambiando de la fase líquido a vapor. Pero si es al revés, es decir, si el cambio de fase es de vapor a líquido, es decir, que el vapor se está condensando, entonces esta constante L será negativa. Mucho cuidado con ese detalle. Finalmente, cuando llegamos acá al estado gaseoso, donde el agua se encuentra en forma de vapor, y lo continuamos calentando, estaremos en la zona de vapor sobrecalentado. ¿Y cómo calculamos el calor en esta zona? A través de esta fórmula. Observa acá. Simplemente aplicando la primera ley. Ya sabemos que la primera ley de la termodinámica nos indica que el calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. ¿Y cuál es la fórmula general del trabajo? La fórmula general del trabajo, diferencial de W, es esta. P, diferencial de B, presión por el diferencial de volumen. Recuerda que este trabajo se llama trabajo absoluto, porque es el realizado en un sistema. Más adelante veremos que existe el trabajo efectivo. Cuando trabajemos con volumen de control, donde la variación del calor será igual a la variación de la entalpía menos el volumen, diferencial de presión, donde este término, menos B diferencial de presión, es conocido como el trabajo efectivo. Pero esto lo veremos más adelante. No te preocupes. En conclusión, ¿en qué debemos fijar nuestra atención? Que cuando el agua está en estado sólido, el calor se obtiene a través de esta fórmula, del calor sensible. Y cuando está en estado líquido, se calcula con esta fórmula del calor sensible. Y cuando está en estado gaseoso, en forma de vapor, utilizaremos esta fórmula para calcular el calor. Y en estos estados de sólido, líquido y gaseoso, la temperatura aumenta. O puede disminuir en caso que se esté enfriando. Pero, ojo, cuando existen cambios de fase, el calor lo calcularemos a través de esta fórmula. A través de la fórmula del calor latente. Y ya sabemos que en los cambios de fase, la temperatura permanece constante. En pantalla se muestra el proceso contrario. El vapor no solamente se puede calentar, también se puede enfriar, hasta llegar a este punto, donde entrará en este cambio de estado. Donde se tendrá también una mezcla de líquido-vapor, pero en este sentido. Y este proceso de cambio de fase se llama condensación. El agua, el agua líquida, por supuesto, también se puede enfriar, hasta llegar a este punto, que es el punto de congelación, de 0 grados centígrados, entrando también a una zona de cambio de fase, de líquido a sólido. Y por supuesto, el hielo en estado sólido, también se puede continuar enfriando. Porque él se contará en estado sólido, a 0 grados centígrados. Pero podemos seguir disminuyendo su temperatura, por ejemplo, a menos 5 grados centígrados, a menos 10 grados centígrados, a menos 30 grados centígrados, y así sucesivamente. Siempre recuerda esta información, cuando estamos en el estado sólido, líquido o gaseoso, la temperatura cambia, existen cambios de temperatura. Pero cuando nos encontramos en un cambio de fase, bien sea de sólido a líquido, o de líquido a por, o viceversa, la temperatura, ojo, la temperatura permanece constante. En conclusión, ¿qué relación tiene esta información, con el cálculo de la entropía? La siguiente, observa. Visualiza la información, que se presenta acá, en esta esquina superior, de la pantalla. Ya sabemos, que si la temperatura aumenta, cuando la temperatura aumenta, implicará, un aumento de la entropía, siempre, cuando la temperatura aumenta, la entropía aumenta. Pero, ¿cómo se sabrá que la entropía ha aumentado? Porque el delta S será positivo. Míralo acá. Cuando el delta S es positivo, tal como ya lo mencionamos, es porque la entropía aumenta. Por el contrario, cuando la temperatura disminuye, es porque estamos extrayendo calor del sistema. Pero cuando sepas que la temperatura está disminuyendo, eso implicará, necesariamente, una disminución de la entropía. Y cuando calcules el delta S, este será siempre negativo. Este signo negativo, indicará, que la entropía está disminuyendo. Recuerda, que este delta S, se calculará con esta fórmula, con esta que está acá, con la fórmula general. Ya, en la segunda parte, de este video, te enseñaré, cómo deducir, todas las fórmulas, que vas a utilizar, para calcular la entropía de un sistema, tanto en estado sólido, líquido, gaseoso, y en los cambios de fase, ahora requiero, que pongas, especial atención. Ojo, ojo, con lo que a continuación, te voy a mencionar. Al principio del video, te mencioné, que al saber, que cuando la temperatura aumenta, la entropía aumenta. Y cuando la temperatura disminuye, la entropía disminuye. Al saber esto, pudiéramos pensar, que si la temperatura, permanece constante, la entropía, también permanece constante, pero no, esto no es así. Porque cuando la temperatura, permanece constante, que ya sabemos, que esto sucede, en los cambios de fase, acá en las zonas verdes, en esta zona, cuando la temperatura es constante, una línea horizontal, en esta zona, cuando la temperatura, también es constante, la entropía, puede aumentar, o puede disminuir. Observa, que interesante, repito, si la temperatura es constante, nunca puedes concluir, que la entropía, también es constante, no. Cuando la temperatura es constante, la entropía aumentará, ojo, la entropía aumentará, siempre y cuando, L sea positivo. Porque cuando L es positivo, el calor será positivo. Y recuerda, que cuando el calor es positivo, es porque está entrando al sistema, le estás aportando calor al sistema, y ya se había mencionado, que cuando se aporta calor al sistema, la entropía aumenta, generando un delta S positivo. Ya lo verás, cuando estemos resolviendo ejercicios. Y en este momento, quizás te preguntes, pero cuando L es positivo, ¿cómo sabemos que L es positivo? Cuando estás calentando. Observa, cuando estamos en el estado sólido, y nos movemos en este sentido, estamos aportando calor. Por lo tanto, L es positivo, la constante de función del hielo, es positivo. Ya te mencioné, que esta constante, vale 80 kilocalorías, por kilogramo, y ese 80 será positivo. 80 kilocalorías, por kilogramo. Y si introducimos acá, una L positiva, y por supuesto, la masa siempre es positiva, entonces nuestro calor, nuestro calor latente, será positivo. Por tal razón acá, visualizas que el calor es positivo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante comprenderlo. Y esto mismo sucede, si te encuentras en este cambio de fase. Cambiando del estado líquido, al estado gaseoso, de líquido a vapor. Acá, esta constante L, es la constante de evaporización, o ebullición del agua. Y vale, para el agua, 540. 540, ¿qué? Kilocalorías, por kilogramo. Pero, ojo, si estamos calentando el agua, esta constante L, será positiva. Porque estamos pasando, de líquido, a vapor. Y si L es positiva, y la introducimos acá, en la fórmula del calor latente, como la masa también es positiva, entonces, necesariamente, nuestro calor, será positivo, y caemos, en este mismo renglón. En este de la parte superior. Cuando el calor es positivo, sabemos que la entropía, aumenta. Es decir, el delta S, será positivo. Genial. Repitamos, este mismo procedimiento, para cuando el calor es negativo. En los procesos de cambio de fase, la temperatura es constante. Pero, si este cambio de fase, es de enfriamiento, ojo, de enfriamiento, me refiero, a esta zona, estamos enfriando, a diferencia, de esta zona, de la parte superior, donde estábamos, calentando. Muy bien, si el proceso, es de enfriamiento, y la temperatura, es constante, ¿qué está sucediendo? Ubícate primero acá, en esta zona. Acá la temperatura, es constante evidentemente. Si estamos enfriando, estamos extrayendo calor. Tenemos líquido, agua líquida, por ejemplo, en un vaso de agua, y lo introducimos, en el congelador. ¿Qué va a suceder? Se va a extraer calor, del sistema, congelando el agua, ¿correcto? Ya no estamos en el proceso, de derretir el hielo, lo estamos congelando. Y cuando estamos congelando, congelando, es decir, enfriando, L, esta L que está acá, será negativa, menos L. Repito, porque estamos enfriando. Mucho cuidado, con ese detalle, estamos congelando. Y quizás te preguntes, ¿pero cuánto vale L, cuando estamos congelando? Vale lo mismo, 80 kilocalorías, por kilogramos, vale lo mismo. La única diferencia, es que ese 80 ahora, es negativo, porque estamos, extrayendo calor, estamos acá, mira el sistema, acá en la parte superior, estamos extrayendo calor, estamos congelando. Por consiguiente, cuando en la fórmula, del calor latente, acá en L, se coloca un valor negativo, como la masa es positiva, la masa siempre es positiva, menos por más, me va a dar un valor negativo, ¿correcto? El calor será, negativo, por tal razón, observas acá, que el calor es negativo, ¿y por qué el calor es negativo? Porque él es negativa, y cuando el calor es negativo, cuando se está extrayendo calor del sistema, siempre la entropía disminuye, siempre la entropía disminuye, es decir, se obtendrá un valor de delta S, negativo, pero esto no solamente sucede acá, en el proceso de congelación, también puede suceder en este otro tramo, mira, acá, si tienes vapor, y este vapor comienza a condensarse, es decir, a transformarse de vapor a líquido, comienzan a aparecer las primeras gotas de líquido, así como el rocío de la mañana, entonces estás enfriando, en un proceso de enfriamiento, y cuando enfriamos, L ya no es positivo, L también es negativo, y quizás te preguntes, pero ¿cuánto vale L cuando estamos condensando? vale lo mismo, 540 kilocalorías por kilogramos, la única diferencia es que ahora ese 540 es negativo, y lógicamente que al introducir acá, un valor de L negativo, y una masa siempre positiva, menos por más es igual a menos, nuestro calor latente será negativo, y caemos en este mismo renglón, en el renglón naranja, el calor es negativo, porque L es negativo, y siempre recuerda, cuando se extraiga calor del sistema, la entropía disminuye, es decir, el delta S es negativo, en cambio, cuando al sistema entra calor, es decir, cuando el calor es positivo, la entropía aumenta, generando un delta S positivo, tal como puedes visualizar, cuando la temperatura es constante, la entropía puede o bien aumentar, o bien disminuir, dependiendo de cómo se está dando el cambio de fase, ¿estamos calentando? Ah, bueno, si estamos calentando, y hay un cambio de fase, la entropía va a aumentar, ¿estamos enfriando? Bueno, si se está dando un cambio de fase, a través de un proceso de enfriamiento, la entropía va a disminuir, observa que fácil y sencillo es, saber cuando la entropía aumenta o disminuye, no te pierdas nuestro próximo video, donde estaré deduciendo, todas las fórmulas para calcular la entropía, en estas diferentes situaciones, que son las que se te presentarán, en el 99,9% de los ejercicios, si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer, si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar, que le pueda servir esta información, por favor compártela, y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil, sobre este tema, mirando este video, para que veas, como entenderás mucho más, este punto.